Hola, ¿qué tal familia? Gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura. Pues esta vez estamos aquí en un hermoso pueblecito. Este pueblo se llama Othman. Y pues una de las cosas peculiar de este pueblo es que aquí hay muchos burros y pues los burros andan sueltos. Ahora sí que por las calles la gente los puede alimentar y todas esas cosas. Pero ahorita vamos a empezar el recorrido para que vean de lo que les estoy hablando. Bueno, pues vamos a ver que encontramos familia. Miren familia, los burritos pues aquí andan en la calle caminando sueltos. Y pues tengan también cuidado porque estos burritos pues son salvajes y también pueden morder y tiran patadas también, ¿ok? Miren, esa es la comida que les dan. Pueden ustedes comprar su comida. Venden aquí. Miren, es un burro de comida, $1. Se venden agua, bebidas y así quieren comprar la comidita para los burritos. Pues aquí venden familia. Miren familia la belleza de las montañas que rodean a este pobrecillo. Miren qué hermoso. A este lado pues hay estacionamiento para los carros, miren. Miren qué belleza alrededor aquí, miren. Qué hermosura. Estos son tipos de piedras que existen en esta región y todo eso, miren. Qué belleza. Pues estas las trabajan a mano. Miren. Este tipo de piedras que hay aquí. Todo eso, miren. Qué belleza. Miren esto. Qué hermoso. Estos, miren, parece ser como petrificadas, pero las han cortado yo creo. Y todos esos pues trabajos a manos que hacen. Miren acá estos. Parece ser como de sal o algo, no sé. Oh, miren. Es de Zodonite Tower Lights. Este material. Miren los burritos aquí también. Y un dato curioso, ¿saben qué? Resulta que hay más burros en este pueblo que a seres humanos viviendo aquí. Y imagínense. Pues supuestamente los burros fueron aquí abandonados de los mineros. Los dejaron aquí después de que se terminó todo eso de las minas y que cerraron las minas y todo eso. Quedaron los burros aquí abandonados y pues se fueron procreando más y todo eso. Miren esto qué hermoso. Es efectivamente que unos trabajos espectaculares. Hermosísimos. Pero vamos a ver de este lado, familia. A ver qué más encontramos. Miren, familia, aquí hay una entrada para la mina. Hoy es gratis. Pues vamos a ver. Miren. Pues este pueblito es solo para venir pues y tomarse fotos. Mirar y apreciar un poco. Llevar su mente a la imaginación pues a los tiempos de antes. Miren. Qué belleza todo esto. Miren esta casita. Como en el... Las películas del oeste, miren. Con aquí todas las... Lleando de billetes. El bartender aquí. Esperando. Miren esta. O sea, miren. Qué belleza. Oh, wow. Se me asustó. Volteo y encuentro aquí. Miren. Esta señora aquí. Miren qué hermoso. Aquí se me cita. Howdy. Miren qué belleza. Es un cuartito nada más. Como un recuerdo. Los tiempos del oeste. Miren ahí está mi sobrero, miren. Hermoso. Vamos a ir por aquí. A ver qué encontramos de este lado. Miren familia, pues vamos a entrar a la mina. Como pueden ver aquí. Oh, wow, miren. Aquí quedó uno enterrado. Hello, Javier. Miren qué belleza. Esto era una mina real, miren. Por acá, miren qué hermoso. Se pueden imaginar en esos tiempos que picaban estas piedras y todo eso para encontrar, pues, el oro. Todo eso, miren. Miren, pues, solo una parte de mina llega aquí hasta este lado. Pero como ven aquí, como van picando. Sacaban todo esto. Se pueden imaginar cuando llegaban a un lugar, excavando y encontraban, pues, rastros de metal, de oro, todo eso. Miren, es impresionante, fascinante, todo eso, miren. Miren, parece que quedó alguien ahí. Es donde estábamos adentro hace un momento. miren por este lado que hay aquí lo veo pues yo creo que esto es ahora si que uno de las camas y cosas o artefactos que dejaron los o partes que usaban los mineros me acerco un poquito ahí se imaginan encontrar una piedrita así por ahora miren como son miren 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 lo que está aquí de estos pues es raro encontrar uno ya en la ciudad ya no existen ya los han removido todos esta pues va a de funcionar esto lo yo creo nada más aquí de adorno miren miren aquí andan los burritos como les decía aquí andan rondando por la calle estos burritos miren que hermosos wow wow el otro porque yo veo que está acercando no quiere que se le acerque a esto este burrito parece que tiene hambre quiere comer el papel ahí no el papel no se come si familia estamos aquí miren que hermosísimas cosas de recuerdo miren que belleza todo esto familia lo vamos a ver acá de este lado parece ser que hay lo que era como una cárcel de los tiempos de antes miren familia una de las cárceles en 1897 pues eran como celdas individuales ya que apresaban a las personas y las metían aquí en esto miren que cuartito miren me meto para que vean nada más aquí en esto miren está aquí todo miren pues aquí lo cerraban todo eso miren hermoso familia 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 como dato curioso pues puedes adoptar uno de estos bellos burritos y llevártelo contigo claro después de seguir las reglas de adopción miren que bellos animales miren miren este burrito está pidiendo comida miren 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 ¿Puedes despedirte? No. Tienes que tener el trozo. Quiero más. ¡Gracias! 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 Familia, Open es un pueblito en la Comunidad de las Montañas Negras, en el condado del Mojave, en Estados Unidos. Empezó como un campo de minas y, pues, más tarde, después dos mineros encontraron una mina que les daría ganancias de más de 10 millones de dólares en el año 1915. Miren qué hermoso. Pero ya se pueden apreciar la casa arriba. Que se mira, está espectacular. Miren, pueden ver alrededor. Qué hermoso se mira todo esto. Las pueden alimentar aquí. Pues no sé qué han de tomar de agua también, pues, parece ser que es solo pura comida. No veo que tengan lugares donde toman agua o que si la gente les da o algo así. Aquí venden miel. Pueden ver aquí, miren. Esto es, pues, ahora sí que bien natural, orgánica. Miren. Miren. Las tienditas que hay aquí de este lado. Hermosas. Parece ser que hay una familia de burritos. Miren. Qué hermosas. Ya está aquí adentro. Mira. Miren. Miren. Mira, este ya está aquí adentro en la tienda. Mira. Está comprando aquí adentro. Estos pasos tienen un burrito que tiene como un año de vida, miren. No te preocupes, está abierto. ¿Dónde estás? Dusty Llega Dusty! ¡Vamos! Necesita un video de mi bebé, llena ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dusty! ¡Dusty! ¡Dusty, sing! ¡Dusty, sing! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Sing! ¡Sing! ¡Vamos! ¿Es Dusty? ¿Es el uno que sing? ¡Vamos! ¡Sing! ¡Dusty, sing! ¡Dusty, sing! ¡Dusty, sing! ¡Dusty, sing! ¡Familia, también aquí hay un museo como de las motocicletas! ¡Miren! ¡Vamos a subir por aquí! ¡A ver qué encontramos, familia! ¡A ver! ¡Wow! ¡Look at this Harley Davidson! ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué hermosas! ¡Miren, familia! ¡Miren esta! ¡Qué bellísima! ¡Está un poquito aquí oscuro, pero miren! ¡Miren de este lado! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mmm! 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 ¡Miren esta! ¡Miren la cabecita! ¡Es de como de caballo! ¡Miren! ¡Ahí hice un poco de la historia de esta bicicleta! ¡Qué hermoso! ¡Wow! ¡Mmm! 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 miren esta que está aquí wow wow familia miren definitivamente miren miren que belleza miren miren esto nos hicimos todo esto cosas pero esto miren esto si familia wow miren que tipo de bicicleta de cuatro llantas o más bien no era bicicleta yo creo que era de los que caminaban sobre los rieles miren aquí fotografías miren de las personas que los usaban miren cuánto tiempo ha de tener esta bicicleta miren tiene cuatro llantas como las que pasan en los rieles oh miren ahí está el riel de los donde están los de como de los trenes y eso miren que hermoso todo eso miren hay más cosas antiguas miren el radiecito que se va a extinguir miren este un dispensario de gasolina 3 centavos 31 centavos por galón ¿se imaginan? miren se alcanza a ver ahí que era por galón 31 centavos nada más wow imagínense miren que hermoso todo bueno familia pues hemos llegado al final de este hermoso recorrido pues aquí nos despedimos con spiky y este hermoso bebé pues ya saben que los quiero mucho no se los olviden de suscribirse pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista bebes ¡Gracias! 2 3 3 2 3 3 1 1 1 2 2 1